En Nicaragua se vive el día a día, por lo tanto, si no hay necesidad de salir a la calle, hay que quedarse en los hogares, insta Guillermo Soto, presidente ejecutivo del Movimiento Alianza Nacional de Pastores Cristianos. Si la población no necesita ir a hacer algo, entonces mejor estar en sus lugares, pero por lo general, miramos que en Nicaragua se vive el día a día, hay gente que sale a vender su producto, hay gente que sale a vender su servicio como electricista, como mecánico, entonces a esa gente le decimos que tomen todas las medidas higiénicas sanitarias, desde lo que son su tapabocas, andar su alcohol, sus lentes, por protección más que todo, y la gente que tiene las posibilidades económicas y se puedan quedar para evitar cualquier eventualidad o cualquier accidente o cualquier riesgo, pues que lo haga. Soto agrega que han estado orando por las familias que han perdido a un familiar producto del COVID. Orar para que Dios le dé firmeza y fuerza a las familias dolientes, y claro, siempre hay que tomar las medidas, no solo por lo del coronavirus, sino que todas las medidas necesarias, recordemos que estamos en un proceso que viene la lluvia, y también van a haber muchas afectaciones, sobre todo para las personas más desprotegidas, en este caso los niños y las niñas, como las personas crónicas, entonces tenemos que tener ese sumo cuidado de buscar las medidas higiénicas, sanitarias, los equipos de protección, siempre lavándose con agua y jabón. Nosotros en las iglesias siempre hacemos un llamado a los miembros, a la iglesia, a la feligresía, lo hacemos desde los púlpitos, siempre estamos haciendo un llamado, porque esto es una tarea constante, esta tarea es constante, no podemos hacer lo que lo hicimos la semana pasada, el mes pasado, y hasta ahí no más, tiene que ser constante, porque recordemos que hay día a día que hay gente que, hay personas que llegan a la iglesia, y ¿por qué llegan a la iglesia? Porque están buscando de una necesidad espiritual, de una protección divina, entonces siempre nosotros les hemos llamado desde los púlpitos a que ellos cuiden a los niños, cuiden a sus niñas, cuiden a los ancianos, cuiden a las personas que tengan enfermas, y si miramos y le decimos que si miran ustedes en su casa, alguna persona con algún tipo de mal salud, como gripe, catarro, todo, o algo parecido, que inmediatamente vayan a la unidad médica más cercana, porque así es una, nosotros lo que hacemos es hacer una medida de preventiva, nosotros pregonamos lo que es la salud preventiva, no solo la parte espiritual, sino que también la parte social. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.